Para mí naciste el día que bajaste como un angelito loco por la claraboya No me importa lo que te haya pasado antes Yo solo quiero tu presente y el futuro que podamos armar juntos Te quiero con el alma y te pido que vivamos este amor sin preguntas y sin reproches Voy a estar esperando tu respuesta Hoy, mañana y siempre Te amo, Kili Yo también te amo, Kili Y si no hago algo ya me voy a volver loca ¿Por qué soy yo? Un bullro de carga, una huella de noria No solamente tengo que estar cuidando ese chimanguerión demoniado Sino que ahora me están dando un huérfalo con cuatro patas Cuidado, no va a ser que me ensarte la pata y me lleven como un rato al maizalche Vamos, descansate, relajate Estás en todas vos, vos tenés que estar en todas ¡Ah! 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 ¡Ay, qué perro demoniado! ¡Qué mala suerte esta gaucha! ¡Ah! ¡Ay, cuando lo agarre lo voy a agarrar y lo voy a chuchar hasta caerlo muerto! ¿De qué perro habla, Teresa Loco? ¿Se habrá peleado con el demonio mayor? Vení ¿Se puede saber a qué debo el honor de su visita, señores? Estamos muy preocupados por Agustinita Esa chiquita no está bien Esto de ir del hogar a la casa, de la casa al hogar No hace otra cosa que confundir a los demás internos No se preocupe, señor demoniado Esto va a ser por muy poco tiempo En cuanto salgan los papeles de adopción, Agustinita se va a quedar definitivamente conmigo A lo mejor nos vamos a pasear por el mundo ¡Ah, claro! ¡Quiere disfrutar la plata ajena, verdad! ¿Perdón? ¿Qué quiere decir? Hablemos claro, querida Nos ha llegado un rumor de que usted quiere adoptar a Agustinita para quedarse con su fortuna Pero no puedo creer que van a hacer caso de los chismes de ese mocoso ¿No se da cuenta que ese chico es un delincuente? Tendría que estar preso por calumnias Ya entiendo todo, mi querida Usted lo metió en ese agujero, pobrecito, por todo esto Seguramente Rábano escuchó algo que a usted no le convenía, ¿no, Ernestina? ¡Claudia! ¡O como se llame! Tienen razón ¿Para qué seguir ocultando la verdad? Es verdad Yo la quiero a Agustina solamente por la plata que va a heredar de sus padres ¿Están conformes ahora? Claro que es la palabra de ustedes contra la mía ¿A quién le va a creer la nena? ¿A la dudosa moral de los demon? ¿O a su tía del alma que la adora? Y voy a aprovechar la oportunidad para darle un saludo a mi sobrina Que la mira por TV ¡Esto es una cámara, señor Demond! Ustedes saben que si yo voy a la policía y los denuncio por invasión a la privacidad Son cinco años ¡No! No teman No lo voy a hacer En agradecimiento a lo bien que cuidaron a mi sobrina todo este tiempo Pero esto me lo voy a quedar como souvenir Supongo que ya conocen el camino, ¿no? Sí, 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 sí Oh, ma'am, merci beaucoup ¿Merci? Menos mal que son dos estúpidos Pero ahora tengo que estar más atenta que nunca Voy a tener que poner en marcha el plan de Reyes ¿Sí? ¿O sí? Agus, ¿viste qué linda cuento le estamos contando a nuestro bebé? A ver Cinco niños y eso Debe estar bueno, después me lo cuentan, ¿sí? Sí, está re bueno Agus, tengo que hablar con vos ¡Mira, no saludaste a nuestro bebé! Ah, hola, perrito Chicas, me dejan sola con Agus, gracias Bueno, está bien ¿Qué pasa? Pulga sigue enganchado con Vale ¿Qué? ¿Él te dijo eso? No No, él todavía no lo sabe Pero mirá lo que encontré entre sus cosas Ay, Miki Debe ser una foto vieja de cuando jugaban a ser noviecitos No te hagas una película por todo Donde hubo fuego, cenizas quedan, Agus Bueno, Miki, lo mismo podría decir Pulga se encuentra, qué sé yo, una foto de Gastón De cuando bailaron en el concurso Y ahí sí que hubo fuego, ¿eh? Lo de Gastón fue distinto Y se portó re mal conmigo Bueno, además nunca más lo voy a ver Pero lo de Vale no... Hola, tía No, ahora no puedo, acabo de llegar Bueno, está bien, voy para que me digas eso y después vuelvo Hoy quiero dormir acá Chao Niños, todo mal con tu tía, ¿no? Más o menos Hoy tomé una decisión ¿Qué decisión? Voy a hablar con mi tía y después te cuento Y vos prometeme que vas a dejar de decir pavadas, ¿eh? Chao, Dios Chao Ninguna pavada mía Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados Mientras, mientras esa serpiente se queda con mi príncipe Si este amor se tiene que romper en mil pedazos Que se haya Pero miren quién está acá ¿Vos me citaste acá? ¿Yo? Nada que ver, nene, a mí también me citaron, ¿eh? Y deja de disimular porque es obvio que fuiste vos Pero yo no fui, nena, tómatela Esperá, Juliás Si nos citaron a los dos es porque alguien nos quiere ver juntos Démosle el gusto Ya leemos cuando estábamos juntos ¿Te acordás qué bien que la pasábamos? Ay, Lu, no veía la hora de llegar ¿Qué te pasa? Esto era algo gravísimo Pues mirá, te olvidaste Sacá el collar de Liliana No, no, es que ya no me importa nada No me importa nada, Lu Tomé una decisión y quiero que seas la primera en saberlo Oh, sí, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé Decidiste irte del hogar para alejarte de Kili Para olvidarte de Kili No, 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 no Todo lo contrario Todo lo contrario Estoy loca por él Estoy loca por él No puedo tapar lo que siento Estoy enamorada Se lo voy a decir ¡Al fin, al fin, al fin, al fin, al fin! ¡Sí, sí! ¿Cómo que sí me parece bien? Me parece genial, me parece estupendo Al fin, al fin Te abrís al amor, te abrís a la vida Contame todo Todo, todo ¿Cómo se puso? ¿Qué hizo? ¿Te besó? ¿Te besó? No, es que todavía no se lo dije ¿Qué pedaz? ¡Andá! ¡Corré! ¡Andá! ¡Andá! ¡Éséselo ya! ¡Sí, sí, sí! Le voy a decir que él es el amor de mi vida ¿Perdón? ¿Quién es el amor de tu vida? Sé que me llamaste porque me querés decir algo Pero primero déjame hablar a mí Bueno, mi amor Te escucho Bueno, eh... Estuve pensando bien en lo de la adopción ¿Qué? ¿Te arrepentiste? No, no, pero... No sé, tía, hay muchas cosas que no me cierran Y eso no me hace sentir bien Yo sabía que no podías ir de nuevo al hogar ¿Vos te das cuenta que los chicos te llenan la cabeza en contra de mí? Porque no tienen nadie que los quiera Porque no tienen padres No tienen a nadie, Agustina Es natural que te envidien Los chicos del hogar quieren lo mejor para mí Te lo aseguro Tía, ya sé que fuiste vos la que denunció a Tabano Porque me lo contó Perelli Y vos me lo habías negado Y si hay algo que odio es la mentira Agustina Dejame terminar Sé que lo hiciste para cuidarme y todo lo que me decís siempre Pero eso ya no me convence, tía Por eso necesito un tiempo para pensar Para calmarme y después hablamos de la adopción No hay tiempo, Agustina Le pido, por favor Que firmes los papeles de la adopción Por favor, mi amor Necesito que los firmes cuanto antes Tía, no entiendo por qué Tanto apuro para firmar los papeles ¿Por qué? Porque la vida es muy cruel, chiquita Agustina Me quedan tres meses de vida Con un día entero que no sé la vida Ya valdrá la pena elegir vivirla Y sería bárbaro compartirla Con vos, con vos, con vos Solamente gracias por estar conmigo Es tan simple y grande la palabra amigo Y sería bárbaro compartirla Con vos, con vos, con vos